¡Ey! ¿Qué? Estarizados, Cerviño a 4 PS y envenenado. Está el equipo tocado, ¿vale? Está el equipo bastante, bastante tocado. Cerviño ha sobrevivido el veneno, ya lo sé. Y ahora aparece Telma, aparece Telma con su Buneri. Tenemos que hacer la tontería esta del concurso, que es un momento. Y después vamos ya directamente al gimnasio, ¿vale? No sé, no sé. Quizá debería haber subido un poco más de nivel. Quizá sí, no lo sé. Yo creo que con... Yo es que creo que vamos bien preparados, ¿vale? Tenemos Mordisco en la mitad de los Pokémon. Esto no es el centro Pokémon, tío. Esto no es el centro Pokémon. Vamos a ver. Vamos a salir. Tenemos a la mitad del equipo, como digo, con Mordisco. Y eso es bastante eficaz contra cualquiera de los Pokémon de tipo fantasma que me saque. No debería haber problema, sinceramente. De todas formas, ahora vamos a subir un poco de nivel a Ser, que es el que está más atrás. Aunque sí que es verdad que es Gyarados, ¿no? Es el único ahora mismo del equipo que está en su forma final. Y tiene buenas estadísticas, la verdad. No deberíamos tener ningún problema, como digo, para enfrentarnos a Fantina. Como digo, vamos a levelear un poco los súbditos. Y con eso y poco más deberíamos poder con ella. Vamos a pasar esto rápido, porque esto es tontería, ¿no? Esto es tontería. Esto es lo de los concursos y paso. No vamos a participar en concursos, así que me da igual. Me va a dar el smoking, ¿verdad? Ahí está el smoking, que no me va a servir para nada. Y tenemos ahí a la derecha a Fantina desde hace un rato. Vamos a hablar con ella, venga. A ver. ¿Qué me dices, Fantina? ¿Sí? ¿Cómo dices? Ah, oui. Has venido por los concursos. Espero que los disfrutes mucho. Por cierto, Fantina, líder de gimnasio, también participa en los concursos. Es... ¿Cómo decirlo? Tres fantástic. Fantina soy yo, por supuesto. Déjame ver. Tú también pareces ser tres fuerte. Tres fuerte. Es como el llanito, ¿no? El idioma de Gibraltar, ¿no? Medio español, medio inglés. Esto es medio español y medio francés. Es increíble, tío. No sé cómo se llamaría ese idioma, tío. No sé siquiera si existe. Nada. Eso solo usa Fantina aquí en el juego. En fin. Ya se verá. Te espero en el gimnasio. Mezclar español con francés, tío. ¿Eso qué es, tío? ¿Eso qué es, tío? Eso no es nada, tío. Vaya, vaya, vaya. Hemos curado ya, ¿verdad? Sí, hemos curado ya, pues... Pues vamos para el gimnasio. Como veis, Nacho, es el que está un poco así a menos nivel, pero vaya. Mira, no lo voy a usar, es tipo lucha psíquico. Cualquier ataque tipo fantasma es muy eficaz. No voy a hacer el tonto de sacarlo. Eh, hola, ¿qué tal, joven promesa? Este gimnasio es uno pasada. ¿Qué tiene de especial? Ahora mismo te lo digo. Para empezar, está oscurísimo. Pero no te inquietes, tengo una linterna preparada para ti. Además están los entrenadores locales, que también llevan linternas. Si los alumbras o te pillan con su luz, empieza el combate. Lo que viene ahora es importantísimo. Se trata de las baldosas del suelo. Encuentra la baldosa azul de cada... Ah, azul, azul, madre mía. La baldosa azul de cada sala y memoriza el signo que lleva grabado. Después dirígete a la puerta roja que tenga la misma señal. Avanza por las puertas rojas correctas para llegar hasta la líder del gimnasio. Pero si eliges una puerta roja equivocada, volverás hasta aquí. Así funciona este lugar. A por todas, joven promesa. Pues a por todas, a por todas vamos a ir. Primero con los súbditos, ¿vale? Con tranquilidad, con calma. Porque hay tiempo de sobra para enfrentarnos a los súbditos. Y después a Fantina. Hola, ¿qué tal? Eh, tú, ni siquiera estás cerca de la puerta. Además tienes que derrotarme a mí para seguir adelante, ¿sabías? A ver, listillo. No es necesario enfrentarme a ti para seguir avanzando, pero bueno. Me voy a enfrentar para subir de nivel. Porque sé que te voy a vencer con facilidad. Drifloom es un Pokémon pesado porque tiene resquicio. Mirad lo que me quita el resquicio, tío. Lo que me quita el resquicio. Me quita demasiado, tío. El resquicio... El resquicio está overpowered. Completamente. ¿Qué Pokémon tenía Fantina? Fantina, recuerdo que tenía un Duskull, un Haunter y un Mismagic, ¿vale? No tiene a Drifloom ni a Drifling. Cosa que está bastante bien. Creo que sí tiene un Drifling en Diamante y Perla. Pero aquí hay un Pokémon Platina o no. Misribus. Intimidamos a Misribus. Nivel 23, ¿eh? Divido dolor. Divido dolor me viene bien a mí. Misribus no estaba dañado. Mordisco lo va a matar. Lo dejan rojo. Lo dejan rojo. Si corra yo, aguántalo bien. Vale, lo aguanta bien. Y... Suba a nivel 23. Bien, perfecto. ¡Furia Dragón! ¡Furia Dragón, tío! Bien. Sí, perfecto. Perfecto. Vale, no sé si irá a curar. Sí, yo creo que voy a ir a curar. Porque quiero seguir leveleando a Seres. Vale. Furia Dragón es un pedazo de ataque. En este gimnasio no me va a servir de mucho porque Mordisco va a quitar más de 40 PS. Casi seguro siempre, ¿no? Pero para otros gimnasios sí que puede que sea bastante útil. He estado mirando y Seres tiene bastante defensa especial. Cosa que me viene bastante, bastante bien. Lógicamente porque los tipos fantasma van casi siempre por lo especial. Tiene buena defensa especial, tiene el Mordisco. Yo creo que con Seres solo me puedo hacer el combate contra Fantina. Pero tampoco hay que confiarse, ni mucho menos. Y hay que subirlo de nivel porque veis que no matan a un Misribus al 23. A un Mismajius al 26... Pues imaginaos, ¿no? Ni de coña. Esto es el triángulo. Vale, el triángulo es este de aquí de la derecha. Y aquí hay bastantes entrenadores también. Vamos a enfrentarnos a ellos. Hola, ¿qué tal? ¿Te has perdido? ¿Te diviertes? No me he perdido. ¿Me divierto? Sí, porque te voy a vencer. Crack. Gasly. Intimidamos a Gasly. Ha usado defensa X. Igual. Muere un golpe ese Gasly. Usa todas las defensas especiales X que quieras. Vale, aquí tenemos a otro entrenador. Vamos a enfrentarnos a él. ¿Qué tal, crack? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Estabas ahí haciendo tiempo y esperando a que te retara? Pues vamos a combatir y ya sabes que te espera, ¿verdad? No, no sé lo que me espera. Bueno, sí. Pokémon de tipo fantasma. Sé que me esperan. ¿Qué tienes? Gasly. Gasly fácil, ¿no? Mordisco. Mordisco y fuera. Otro Gasly. Golpe bajo. Da igual. Mordisco y fuera. Y Haunter. Mal de ojo. No puedo cambiar. Ojo. No, muere un mordisco también. Pues nada. Ser es al 24. Venga. Estaba al 22 al empezar y ya se ha colocado al nivel de los otros. Quizá debería subir a otros. José Ángel quizá, ¿no? Está al 23. Podríamos subirlo al 24. Creo que está a un combate, vaya, de subir al 24. Haunter. Joder. Joder. Tendría que sacar a Haunter. Tinieblas. Uf. Tinieblas me ha quitado 23 PS. Vamos a ver el mordisco si le quita más de la mitad de la vida. Sí. De hecho, casi lo he metado de un golpe, tío. Lo podría haber metado de un golpe. Me ha quitado otros 23 PS. Y con el mordisco lo reventamos. Misribus tenemos que cambiar, lógicamente. Vamos con Sers. Y lo intimidamos, que da igual, porque va por lo especial. Me hace psico rayo, le metemos un mordisco. No muere de un mordisco. Rayo confuso, no te golpees. No te golpees, por favor. Por favor. Se golpea. No sé. Rayo confuso ha vuelto a usar, no lo sé. No te golpees dos veces. Se ha golpeado dos veces. Rencor. Rencor no sé cómo... Rencor no sé cómo funciona. Pero da igual, lo hemos reventado de otro mordisco. Y ahora, sinceramente, estamos un poco tocados, yo diría. Estamos un poco tocados. Queda un combate aquí. Pero yo creo que me voy a ir. Es que no sé. ¿Qué llevas? Venga, me voy a enfrentar. Me voy a enfrentar a él o ella, lo que sea. No sé qué lleva. Una idea brillante, una idea de sorpresa. Tiene un Pokémon con sorpresa casi seguro, ¿no? No me jodas. O con impresionar o algo de eso, ¿no? A ver, no parece. Mordisco, mordisco de Cerviño. Mata a Driflum. Perfecto. Se va a llevar el golpe de resquicio. Que no me hace mucha gracia. Y vamos a ver ahora otro Driflum. Pues otro mordisco. Somos más rápidos. Se queda un golpe. Bien. Usa Super Poción. Me voy con Chispa. No sé por qué he usado Chispa. Bueno, sí. He usado Chispa pensando que no iba a curar. Ha usado una Super Poción, tío. Ha da igual, ha muerto de un golpe. Bueno, de otro golpe más. Y se ha llevado el golpe de resquicio Cerviño, para variar. Vamos a ir a curar porque esto está hecho ya. Esto está hecho ya. Minuto 10 de vídeo. Y nos vamos a enfrentar a Fantina. Vale. Sí, supongo que vale, ¿no? Tenemos tres Pokémon claves. José Ángel, Cers y Cerviño. Los tres con mordisco. Los tres que no son de tipo siniestro. No tienen el staff a favor. Pero da igual. En principio, mordisco es eficaz contra los tres Pokémon de Fantina. Y el único problema es que me saca a nivel. Debería ir con el Pokémon más rápido. Y sinceramente no sé cuál es. Yo diría que Cers, ¿no? Sí. Lógicamente José Ángel es el más lento de los tres. Pero Cers es el más rápido. Tiene el repartir experiencia. Tiene el repartir experiencia porque es el último en el que estuve leveleando. Y de hecho habéis visto que se ha quedado atrás en cuanto a nivel. Solo vamos a dar Cerviño. Veo Cerviño importante. Veo Cerviño importante. Porque puede... Estaba a mitad del 24, creo. Si subo al 25 durante el combate, pues quizá me sea útil, ¿no? Para el Mismagius. El Mismagius va a ser el último Pokémon de Fantina. Eso está claro. Y espero que no me dé ningún problema, ¿vale? Ya hemos perdido dos vidas. No me gustaría perder una tercera tan pronto. No me gustaría. Vamos por aquí y ahora tenemos que buscar la otra baldosa azul. Que no sé dónde puede estar. Puede estar en cualquier parte. Por aquí no está. Vale, está aquí. Eh... ¿Te puedes quitar de encima de la baldosa? Gracias. Es una estrella, ¿no? Es una estrella. Es esta de aquí. ¿Verdad? Efectivamente. Efectivamente. Tenemos aquí a Fantina. Pues a ver lo que digo. Vamos con Sers, que es el más rápido de los tres. Creo que abre con Duskull. Es que igual me tendría que reservar a Sers para Mismagius, tío. Vamos con Cerviño. Igual me tengo que reservar a Sers para Mismagius, tío. Igual, sí. Vamos con Cerviño. A ver si Cerviño puede con ese Duskull. Aunque Duskull también habría muerto de un mordisco. Bueno, da igual. Ya le he dado. ¡Oh, la, la! Por fin estás aquí. No he tardado mucho, ¿eh? Desde que llegué a esta región no dejo de intentar aprender cosas nuevas. Que se celebran concursos aquí. Pues yo me digo que voy a ser la mejor. Por eso me he visto así. Forman parte de mi puesta en escena. También he estudiado los Pokémon a fondo para ser líder del gimnasio. En fin, supongo que has venido hasta aquí para retarme. Te advierto que ganaré. Eso hacen los líderes de los gimnasios, ¿no? Pues no lo sé. Ya lo veremos ahora, Fantina. Fantina que seguramente viene de Kalos, ¿no? Kalos está basado... Bueno, una de las ciudades de Kalos está basada en París. Sí, puede que venga de Kalos, Fantina, ¿eh? Eso tiene que haber una teoría por ahí por YouTube, seguro. Y si no, pues la hago yo. Si hace falta. Intimidamos a Duskull. Que va por lo especial que hace seguro. Somos más rápidos y dime que lo matamos un mordisco... Mitad de vida. Fuego Fatuo. Vale. He hecho el tonto porque no me he dado cuenta de que el Fuego Fatuo me baja la... El ataque a la mitad. No me he dado cuenta. A ver, vamos a cambiar... No sé qué hacer, ¿eh? Podría ir con Valen. Con Karim incluso. No, yo creo que vamos con José Ángel a ver qué me hace. Premonición. Vamos a intentar hacerle mordisco. Se queda un golpe, tío. Vale, somos más rápidos. Con la garra rápida, perfecto. Se va a llevar el golpe de premonición. Vale, no me he quitado mucho. Miss Magius. Vamos con Seres. Vamos con Seres. Miss Magius es el Pokémon más fuerte. Nivel 26. Intimidamos a ese Miss Magius. Que da igual porque va por lo especial. Ya lo he dicho antes. Y vamos con mordisco. Si le quita más de la mitad de la vida... Es más rápido Miss Magius. Uh, cuidado, ¿eh? Vale, la bola sombra... Vale, vale. Soy capaz de aguantar otra bola sombra. Si le quita más de la mitad de la vida... Vale, perfecto. Perfecto. No, tiene maya cidra, joder. Vale, esto ya complica un poco, ¿eh? Bola sombra la voy a aguantar. Si no me hace crítico, no me hagas crítico. No me hace crítico. De 58 a 33, ahí... ¡Golpe crítico! ¡Oh, golpe crítico, tío! Vale, 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 vale. ¡Hala, hala, hala! ¡Golpe crítico! ¿Qué dices? No me lo esperaba para nada. De todas formas, creo que ha aguantado otra bola sombra, ¿eh? Creo que ha aguantado otra bola sombra. Cerviño sobre el 25, perfecto. Aunque, bueno, está quemado. No creo que lo use. Y el último que queda es un Haunter. Tenemos un problema con Haunter, ¿vale? El problema... Es... Que Cersei está tocado. Está con 33 PS únicamente. Entonces, yo creo que vamos a sacar a José Ángel. Vamos a usar una super poción en seres. Y vamos a cambiar. Tío, no puede ser. Es mi último Pokémon. Pues sí que puede ser. O igual tirado de mordisco, ¿no? Vamos a tirar de mordisco. Garra a Umbría. Vamos a ver lo que me quita Garra a Umbría. Eso es físico, ¿no? Golpe crítico. Es que me tiene que hacer crítico él también. Es que no puede faltar. El crítico en mi contra no puede faltar. Nunca me rendiré. A ver. Aguanto otra Garra a Umbría. Lo que no sé... Ojo, cuidado. Es si aguanto una bola sombra. Es que ese crítico me ha jodido, tío. Si no me hace el crítico, aguanto la bola sombra, aguanto la garra a Umbría, aguanto lo que sea. Pero claro, con ese crítico ahora... Pues no sé qué pasa. No sé qué pasa. ¿Cómo estás de defensas, Valen? 34 y 30. A Valen yo creo que lo reviento una bola sombra. A Nacho y a Karim son vio que sí. No sé, no sé, no sé, no sé qué hacer. Voy a usar una poción. Voy a usar una poción. No me quita 53 PS con una bola sombra ni de coña. Con Garra a Umbría menos todavía. Vamos a ver qué hace Haunter. ¿Y cuánto me quita con lo que me haga? Hace super poción. A ver, puedo hacer super poción y cambiar a Yagos. Cambiar a Serves. ¿Qué defensa física tiene? 50 o 60 defensa especial. Yo creo que hay que cambiar a Serves. Hay que usar una super poción. Y cambiar a Serves porque... No sé si soy capaz de aguantar... Hipnosis. Voy a cambiar a Serves. A ver si me va a hacer comesueños o algo de eso, tío. Tengo ni idea. O pesadilla. No sé, intimidamos. Rayo confuso. Pues si me hace Rayo confuso te cambia de Pokémon. A José Ángel no lo vas a matar de un golpe. Garra a Umbría. Vamos a ver lo que me quita. ¡Otro crítico de Garra a Umbría! Joder, con los críticos. ¿Cómo estamos en esta serie con los críticos? ¿Pero qué le pasa a este juego, tío? Oye, yo no recordaba este juego con tantos críticos. Lo digo en serio. Intimidamos de nuevo a Haunter por si le da por hacer Garra a Umbría. Garra a Umbría es físico, ¿no? Mirad, no me quita nada. Pues ya está. Mordisco. No, me duermas. Tengo alguna valla. Tengo un despertar. Pues ya está. Uso el despertar. No voy a estar aquí perdiendo tiempo. No me quita nada con la Garra a Umbría. Me voy a volver a hacer hipnosis, ¿verdad? No, Tira de Garra a Umbría, pues ya está. Mordisco. No sé si le he hecho crítico. Da igual. Haunter muerto. Y conseguimos la tercera medalla. He tenido que gastar un par de pociones. Bueno, una poción y una superpoción. No sé si hacía falta realmente, porque habéis visto que me quitaba muy poco con la Garra a Umbría. Pero también es verdad que le he metido dos intimidaciones. En fin, un combate que no tenía que ser complicado y no lo ha sido, vaya. No sé qué está diciendo. Menudo de destreza. Es un honor para mí concederte la medalla de mi gimnasio. Ahí está. Me da la medalla reliquia. Tercera medalla. Tercera medalla. Vale. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. No hemos perdido ninguna vida, ¿eh? Era importante eso. Puedes usar esta máquina técnica. Será con la sombra, ¿no? Sí, seguramente, ¿no? No, Garra a Umbría. Sí, Garra a Umbría. Bueno, pues hemos conseguido la tercera medalla. Bastante bien. Ese Haunter me ha metido dos críticos de Garra a Umbría a José Ángel, tío. Es un perro, tío. Qué Pokémon, tío. Tan perro, tío. Madre mía. Cerviño acabado quemado, tío. En el primer turno estaba ya quemado con el fuego fatuo, tío. A ver, vamos a coger el repartir experiencia. Y se lo vamos a dar, por supuesto, a Nacho. Porque Nacho seguramente va a ser clave en el siguiente gimnasio, tipo lucha, el siguiente gimnasio. Seguramente sea clave. Tiene una campana alivio, no sé. La vi por ahí y se la posee. Pero vaya, no es que sea algo importante. El siguiente gimnasio, como he dicho, tipo lucha, también Valen va a ser clave. Karim, por supuesto, va a ser clave, fantasma, volador. Ceres también puede que sea clave, que también es tipo volador. Bien, el siguiente gimnasio yo creo que lo vamos a llevar sin problemas, sinceramente. Valen tiene una confusión. Nacho tiene confusión también, puede que aprenda algo más de aquí que lleguemos al gimnasio. Karim es fantasma, volador, ese tornado. Destroja cualquier Pokémon de tipo lucha. Aunque también habrá que tener cuidado con esos ataques de tipo roca que normalmente suelen tener. Vale, vamos a ver... Bueno, el equipo queda así. Vamos bien, vamos bien, yo creo. Y ahora tenemos un combate con Dark. Yo creo que ya por hoy ha sido suficiente, ¿vale? Yo creo que ha sido suficiente. Vamos a ir un momento a la ruta esta de aquí atrás. Porque si no me equivoco, me dan vallas. Y a ver... No es que sea algo importante, pero bueno, para agarrar el vídeo hasta los 20 minutos, ¿no? Que siempre suele durar. Pues podemos ir a por esas vallas de aquí. No sé qué vallas me dan. Pero sé que me dan algunas vallas, tío. Creo que nos tuvimos ayer. Y... Joder, si nos las regalan. ¿Por qué no íbamos a cogerlas? ¿Quieres abono? Hostia, joder. He comprado abono sin querer. No quería abono, tío. Quería vallas. Tú también sueles olvidarte. Vale, esto es... Me da la función del busque vallas, ¿vale? ¿Quién me da las vallas? Este hombre. Todo el mundo me llama un vallólogo. Todos los días regalo un puñado de vallas porque quiero que la gente se dé cuenta de lo beneficiosas que son. Creo que tú también te mereces una. Vaya uva. Y ya está. No me das nada más. Pensaba que me iba a dar algo más. Es que ha dicho un puñado de vallas. Me ha dado una solo. Bueno, da igual. Espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos... En la próxima, cracks. Adiós.